El poli fue mi casa en esos tres años y medio que me demoré haciendo la carrera. Me facilitaron las cosas para que la hiciera con más rapidez de lo que la gente normalmente la hace. Y eso me benefició muchísimo porque pude mostrar en el mercado laboral que yo ya tenía mi título antes de lo que la gente esperaba y eso fue muy bueno. Gracias a que estudié comunicación social en el poli he tenido las herramientas para desempeñarme en el área digital. Desarrollar todas las estrategias de comunicaciones en las redes sociales. Pienso que ese ha sido un punto a favor que me ha ayudado a tener un buen posicionamiento. Quisiera pues hoy darles un gran saludo, comentarles que estuvimos en la participación de nuestros graduados de comunicación social en un desayuno que tenía por objetivo la comunicación, la relación y el seguimiento constante con nuestros graduados. Hoy ellos disfrutaron de un conversatorio en el cual pusimos en contexto todas aquellas necesidades desde el programa y desde la institución y aquellos avanzos y proyectos que hemos venido adelantando a lo largo de este 2019 y que en años atrás se han venido realizando pero que no habíamos tenido la experiencia de compartirlos con ellos. Quisiera invitarlos nuevamente a que no perdamos estas estrategias de seguimiento y comunicación constante para que todas aquellas actividades tanto del programa como de la institución entren a participar y que las experiencias de ellos nos lleven a mejorar día a día en este proyecto educativo. Yo le hago mucha propaganda al Poli porque le cogió un cariño inmenso a la institución, sobre todo por la calidad humana de la gente que trabaja allí. Es gente que da vida, alma y sombrero por la institución y eso me encanta, me encanta la gente que hace las cosas con honor, con ética y con convención.